Botella Para superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si Me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te Molesto porque sé Que vuelvo a joderlo Que vuelvo a joderlo Y ahora que ando Tomando de vida me siento Triste ya va a amanecer A ver si borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella De ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz 6 de la mañana y la angustia espera Papi espera Mi desespera Mi niña tan bella Papi Siempre será mía Soy tu princesa Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Papi no me vayas Tan bella Nunca imaginé tener Alguien así no Tan bella Yo la vi nacer también La vi crecer no Tan bella Nunca imaginé tener Alguien así no Tan bella Salió a su madre Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha Se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música Yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha Se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música Yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Es la princesa de papá La nena ya creció Y el novio tengo que aceptarle O por ahí se va Pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle Con respeto la vida Se lucha y puede superar También lo único que sé Que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar La verdad te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha Se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música Yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Y se enamore también Yo no la voy a buscar Sin la música que escucha Se la enseñó papá Yeah Yo no la voy a buscar Sin la música Yo la bailaba con su mamá Yeah Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer Y se enamore también Que por ahí anda cupido Yeah Yeh Yeh Ozuna El negrito Cuaro Lo legendario Y me lo da Ay, music, ay, flow Charlie Jeje Desde el día en que naciste Papi, no te vayas Yo sabía que eras una niña especial Papi, te amo Siempre aquí o en otro mundo Yo te voy a cuidar Jeje ¡Papá! ¡Te amo! ¡Papi! ¡Yo soy tu princesa! ¡Papi! 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 Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juntan mis nombres, nomás que dejen de mentir Madre una de ellas me llamó para el faranduleo Dejó en esperar su mensaje, ningún no lo leo Cuéntale que te comí, todo, escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conoce, un bebé no sabe nada de mí Una en mi nombre, nada más que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena mala No es para cualquiera tu amiga, mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal, pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas Que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le diviré Somos una loba, nadie la controla, la dejaron sola Pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Viene de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, yori, sigue moviendo que me encanta tu body Estala acá abajo hasta que explote ese yoy Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conoce, me ve, no sabe nada de mí Juna mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el faranduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que te comí to'a escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo soy que te loco más y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otras me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu re que se cae, ya te juro De mi espera lo que nadie le da Este el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tu amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las piteo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares más baby Voy por ti y esa jo no comprende De to' el justo, to' to' el que me enciende Mira Louie que yo a comerte Puede que te rompa el to' nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Cuna es mi nombre, na' más que dejen de mentir La de una de ellas me llamó pa'l faranduleo La buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Son tales que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, 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 vamos y vamos Sabe que la quiero cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después en secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Bandido, tiago, dímelo rey Lea in the mix, duco y uno, yeah Mami, quiero dedicarte Una de esas telas de antes Sin cadenas ni brillantes Solo tú y yo por delante Deberías escucharme Todo lo que hice por ti no está pagado Y ahora nadie es que te aguante No me vuelvas a decir que yo he cambiado Que yo sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama en otra es por ti Yo te juro con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro con el tiempo aprendí Mi mamá está perfecta, no hace falta preguntes Sé que tú has cambiado pero a mí no me culpes No te eché de menos ni en el día de mi cumple Como un reggaetonero estoy buscando otro junte No sé si te acuerdas de cuando éramos menores En la casa de verano, vacaciones Toda prendida buscando condones Lo querías hacer en todas las habitaciones Tu papá llamando y tú cerrando la puerta Escuchando raperos de los noventa Llamándome la noche sin que nadie se dé cuenta Las primeras tetas que yo vi por una hueca Y ahora con el tiempo todo cambia Pero mírame a los ojos, sigo siendo yo Ay, yo tenía un plan y todo se cumplió Tú no soportaste el peso y todo se jodió Y aunque ahora sigo como antes Ya no paro pa' llamarte Ahora mira, llama a nuestra por ti Yo te juro, con el tiempo aprendí A olvidarte y no pensarte Porque ya nada es como antes Y si alguna vez fui tonto y volví Yo te juro, con el tiempo aprendí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.